Es el Día Internacional, el Día Mundial de la Convivencia en Paz. ¡Sí! ¡En Paz! Y es por ello, estamos aquí con gente bonita del hermoso Las Altas Montañas, Orizaba, Veracruz. Saludos al sureste mexicano, de lo que es Villahermosa, Mérida, Quintana Roo, Veracruz, toda la costera. Un abrazo fuerte. Hola señora, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias, Día Internacional o Mundial de la Convivencia en Paz. A vernos cómo trabaja usted esa convivencia en paz, ya sea con la familia, con el vecino, ¿cómo la lleva a cabo? Pues bien, bien, gracias a Dios. ¿Qué es lo que hace? Pues nos lleva a la gente bien, nos llevamos bien con la gente, ser amables, nuestros vecinos, nuestra familia, lo importante. Obviamente se puede dar que se ayude, porque en cuenta todos los salen ganando, ¿no? Hoy por mí, mañana por ti, y de ahí por él, y por él, y viceversa. Sí, así es. Muy bien. Por acá mi jefe, ¿cómo lleva la convivencia en paz en su vida? Entiéndase, familia, vecino, trabajo. ¡Trabajo! Bueno, nosotros, bueno, yo en lo particular trabajo en un almacén y ahí convivo con todos mis compañeros y los vecinos me voy bien con ellos, platicamos, charlamos de repente y en el trabajo siempre nos llevamos todos muy bien, la verdad. ¿Qué es lo que quiere usted que debe de hacer, no debe de faltar para tener una convivencia en paz? Pues, buen humor, ¿no? Buena vibra. Buena vibra. Pero a veces no es suficiente, hermano. Bueno, yo con cambio de buena, yo con felicidad. ¡Echa la ganita, Caile! ¡Echa la ganita! Mientras estés de bien, los demás, un cacahuate. Por acá, amiguita, ¿tu nombre? Micaela. Micaela, Micaela. Que sí, así va la canción de Micaela, ¿verdad? Sí, claro, bueno. Háblanos un poquito de la convivencia en paz. Este día internacional, ¿cómo la disfrutas? ¿Cómo la llevas? Porque también con los peques hay que llevar esa convivencia en paz. Pues, es un poco difícil, pero pues hay que tratar de llevársela en paz. Pues, no sé, tratando de sobrellevarlos. Pues, nada más eso. ¿Y con los vecinos, por ejemplo, en el trabajo? ¿Qué es lo más directo que tenemos en cuanto a actividades? Pues, sí, tratar de ayudarnos unos a otros. Pues, sí, vean, algo que sea difícil, pues, ayudarlos. Sí, muy bien. ¿Y por qué, mi jefe? La convivencia en paz, ¿cómo la lleva? Pues, hay que predicar las buenas nuevas. Yo soy un testigo de Jehová ya de años. Y es lo que nosotros llevamos el mensaje para que las personas conozcan la verdadera paz. Sí, estando uno bien, pues, obviamente lo transmite a los demás, ¿no? Respetando, por supuesto, todas las religiones. Y con la familia, con los amigos, con el vecino, ¿cómo es usted? Pues, mire usted, por eso estamos aquí juntos, acá. Así debe de ser. Ajá, así es. Llevarse con ellos. Así es. Y comprobarlo, ¿eh? Sí, claro. Llevarlo a la práctica. Sí, porque se habla bonito, ¿y luego? Ajá, pues, da la espalda. Muy bien. Pues, muchísimas gracias. Un saludo, siganla pasando bonito. Y arriba, Orizaba, Veracruz, y todas las altas montañas, y todo el sureste mexicano. ¡Suscríbete al canal!